What's up guys, bienvenidos a un nuevo video Estamos a nada que acabe el lote 1 Estamos cerca del lote 2 Si quieren que hagamos una preparación del lote 2 Que esperar del mercado Que puede salir en sobres Como puede afectar si la gente se guarda sobres o no Dejen en los comentarios Seguramente dentro de la semana subiremos ese video Igual se apoyan mucho este video Con su like y comentario Pues los voy a amar wey Pero bueno, en objetivos no tenemos nada nuevo En hito, seguimos con lo mismo Añadieron esto de Budraf Que no está nada mal Si ustedes siguen trajeardeando ahorita En julio, casi agosto No está nada mal una elección de jugador Sobres, medias Rooney, Mount, Firmino Pero bueno, piden casi 50 victorias Ahorita no joven Y ahora hablemos de lo nuevo que salió Y es que el día de hoy salió una votación De Zaha con Sissoko Ahora, no nos hablan de pierna mala No nos hablan de skills No hay cambios de posición En Jurassic Salen El ganador, por ejemplo Zaha sería medio izquierdo Zizoko sería MC Si quieren saber cómo quedarían las cartas ganadoras Igual se los dejo mi insta Abajo en la descripción Para que vean la predicción Cómo quedarían Que no quedaría nada mal Ahora Ojo Parece que hay Un patrón que está siguiendo EA con las votaciones Las primeras Yo no entendí nada Eso de Carvajal y Manolas Y todo eso Pero bueno Las últimas que ha hecho Sobre todo La de David Silva Y Coman Cree Creemos más bien Que hay un razonamiento detrás Que por cierto Esto lo hablamos Normalmente en directo Twitch.tv Diagonal Claucinio 10 Abajo está en la descripción Donde luego hablamos Favorito de diciembre Favorito de enero Quién puede salir Si Renato Qué mes O más o menos En qué fecha podría salir Que mucha gente me pregunta Renato Mendy En este momento Yo no sé nada de filtración Tenemos una filtración En este video Pero va a ser más adelante Pues bueno Al parecer Por ejemplo Coman que fue votación Era Teemo de Group Stage Contra David Silva Que era Record Breaker Eran promos Que estaban muy cercanas Ahora tenemos Una votación De Saha Headliner Con Road to the Final Que fue Sissoko Yo creo que Las siguientes votaciones Pueden seguir Ese patrón Esa secuencia Vamos a ver Porque la verdad Saha si era chetadillo Pero no tan usado Sissoko estoy de acuerdo Que era Uno de los mediocampistas Más rotos Y más chetados Del principio del juego Pero bueno Ustedes ¿Por quién Van a votar? Ahora Hablando de CBC ¿Qué fue lo que salió? Pues bueno Yo rescato tres cosas Está Hakimi Mega 94 Yo creo que vamos a ver En los próximos días O unas próximas semanas Este tipo de cambios ¿No? Que tal vez Un alaba en el Real Madrid Un varán Imagínense En el Manchester United La verdad No está nada mal Pero Yo creo que Esta carta Es más Si tú juegas Con línea de tres Con línea de cinco Siento que Como lateral Por ejemplo Le falta mucha defensa Como extremo Siento que le falta Un poco de regate Ese Ni siquiera llega Noventa de agilidad Ni noventa de balance No está nada mal Ahora No pide tanto Según estoy viendo Solo pide una plantilla Y estoy viendo Un footwin Que vale alrededor De cien mil monedas En vez de 85 Y un jugador Del Paris Saint Germain No está nada mal A ver En el sentido de Si usted es un fan Del Paris Puede estar el pretexto De que da Lincoln Marquinhos Yo personalmente No me lo haría Porque no le encuentro Una posición Top Tal vez Box to box Con siete de química Para que lo cambies Al minuto uno Pero bueno Hakimi Si son fan del Paris Si quieren hacerse Que Marquinhos Que Neymar Que Mbappé De Hakimi Posible carta De Sergio Ramos Que lo dudo No creo que haya Una carta mejor Porque ya está Al final de una era Pero bueno Hakimi Creo que es un precio justo Pero yo no me lo haría También como ya saben Día de votación de futis Un sobre de 45k Háganlo Está muy barato Ahorita veo que vale 8 mil monedas Lo pueden hacer Con lo que tengan en el club Y bueno Dentro de lo malo Es transferible Puede ser que les toque Alguna carta especial Y por último Pero no menos importante Tenemos una elección Un player pick De futis De la Premier League Incluye Tots Festival del fútbol Es decir Los Patu Glory O estrella de verano Más conocido Como Summer Stars Pide media 87 55 de química Ahorita están viendo En zoom pantalla Lo que puede salir Que por cierto Rasta siempre se la rifa Ahí en Twitter Con esto De lo que puede salir La verdad Estamos viendo que no salen Cartas Tan top Sobre todo nos interesan Los Camino a la Gloria Los Summer Stars Y hay uno que otro Que está interesante O los Tots También no hay tantos Que digas Buah Que brutal carta Pero bueno Yo voy a hacer Este player pick Para ustedes Amigos de YouTube A ver que toca Realmente para las risas Para el contenido Para que ustedes vean Que puede tocar Y chasqueando los dedos Ya va a estar La plantilla hecha Listo Ya tenemos Listo para entregarlo A la Premier League La verdad está cariñoso Mucha perra media Pero bueno Realmente Una carta top Que me salga Pues Tiene que ser Brutal Para que la use En México Vamos a ver Que tenemos En el player pick De Futis Elección De Premier League Vamos a empezar Con el escondiente Ya se la sabe Vamos a ver Que tipo de cartas son Ay Ya tengo uno repetido Es Puro Tots Y un Summer Stars Vamos a empezar Con el primero Tenemos Un inglés Ay Ay Va repetido Va repetido Pero bueno Lo tengo transferible El siguiente Ojo Summer Stars Ojito Ay no No Yarmolenko Confiamos en los últimos Dos Nueve Ay del chiste Es el mount No Ay Ay no 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 El mount De Bruin Nada mal De Bruin 92 de pase 91 de físico 97 de tiro A Caron Ay Harry Kane Harry Harry Kane A ver A ver A ver Ustedes díganme Cómo les fue Creo que no me fue Nada mal Abriéndolo En Youtube Chicos Parece que me dan suerte Porque luego en stream Puras cadencias Puedo tomar a De Bruin Nuevamente Pero Harry Kane Si me hubiera tocado Lo demás F Creo que no hubiera estado De todo mal Porque al final del día Es muy buena media Ahora hablemos de la filtración Y es que chicos Hay algunas cuentas Que han dicho Que se viene Un footy Español Y ese footy Al parecer Será Adam Motorola Adam Motorola Y Jalai Baba Adam Motorola Adam Motorola Y Jalistán Aracson Adam Motorola Adam Motorola Y Ola Caca Adam Motorola Ya se lo saben Adam Atraore Que fue una carta Muy utilizada Sobre todo Por el rollo de diciembre Ahorita que salió Marquiños Creo que viene muy al caso Se dice que saldrá En objetivos Y que será Objetivo progresivo Es decir Como las cartas Datal Quiero pensar Que van a sacar Dos tipos de cartas Una que sea mejor Que el frizz Que sea igual lateral izquierdo Porque se usó bastante Por ahí Igual mucha gente Lo usaba de central Y quiero pensar Que una carta mejor Que sería la Carta top Que te pedirán Muchos partidos Será una dama Este fue Foot verde Ojo Esta carta ya tiene Cinco de skills No creo que le pongan Cinco y cinco Pero bueno Cinco de skills Cuatro de pierna mala Que lo mejoren No sea Noventa y seis Yo creo que Se merece Porque a dama juega Ahí Que juegue Ahora si que saquen Una carta por la derecha Entonces Imagínense un extremo Derecho de la premier Podría ser de lo mejorcito Hay gente que salar No le convence Que está muy caro A dama otra hora Podría ser Un buen extremo De la premier Cinco de skills Cuatro de pierna mala Con muy Buenas stats Igual están viendo Las predicciones Que yo hice Como puede quedar Ustedes Lo usarán Si o no chicos Ahora toca hablar Un poco de mercado Como siempre me gusta Añadir un toquecillo Ahí al mercado En los videos Y pues bueno Foodbin En primera Sirve bastante En la sección De popular Foodbin.com Porque vean Este tipo de cartas Son las que está buscando La gente Y la mayoría de los casos Es porque les toca Entonces aquí Se pueden dar cuenta Que sale mucho Wijnaldum Sale mucho Laporta Al parecer A Firmino También De Bruin Pues me salió A mí Creo que Barnes También sale Barnes y De Bruin Me salieron A mí No sé si sale De Bruin Summerstar Si hubiera estado Una W gigante Pero normalmente Foodbinos populares Sobre todo Cuando hay esos Player Peaks Salen En los primeros lugares Las cartas Que a la gente Les toca Entonces pueden ver Aquí Qué cartas Les está tocando A la gente Y también Pues se puede Travear Yo creo Con esto Esto va ligado Con la pregunta Oye Clau ¿Crees que salga Jornada Plus De la Premier League? Puede ser Ahora lo que han hecho Es una jornada Con requisitos Es decir Una jornada temática Y otra No piden requisitos Vamos a ver Si ahora rompen Esa racha Pero bueno Normalmente yo creo Que si es temático O es con brasileños O es de Premier League Con el contenido Que han sacado Que Tellez Que Bernat Que ahorita El Player Pick Entonces puede ser O brasileños Que también Hay muchísimos Ahora Por ejemplo La Port Podría ser una carta Interesante Sobre todo Si hablamos De que sale a dama Y si sale una dama Lateral izquierdo La gente tal vez Lo va a usar Yo me fijarían En estas horas Por ejemplo Esta carta estaba A 210 En Playstation En Xbox Estaba igual Como a 200 Y cacho Creo que está Cerca del precio De compra Tomando en cuenta Que salga dama Busquen sobre todo Cartas que estén Fuera de sobres Ojo Yo me las quitaría Si o si Antes del viernes Porque el viernes Es del lote 2 No sabemos Si sacarán Partos Glories Y Somers En sobres Pero si siento Que puede haber Un rebote Entonces Este tipo de cartas De populares Creo que pueden ser Una buena opción Sobre todo Cartas que estén Fuera de sobres ¿Vale? Que son los tops Todas las cartas que salen Porque creo que no hay Foot Verde Entonces Echen un ojo A este tipo de cartas Si las quieren comprar Para su equipo Ya les digo yo Que más Estarán En las que estaría El jueves Porque el viernes Sería la nueva tanda Y para mí El mercado Si iba a bajar Efecto dominó Aunque no salgan En sobres Si regresan Si regresan Los tops Va a haber Un gran bajón Por ejemplo Este Poden estaba A 780 Esta ya rebotó Al parecer Echale un ojo Chicos Sobre todo Este tipo de cartas También busquen Si una De estas cartas Linkea Con uno OSBC O próximos objetivos Como Adama Creo que puede ser Una buena opción También puede ser Algo temprano Pero por ejemplo Pueden buscar De una vez Link con Sissoko Creo que salen Por ahí Del miércoles Es la fecha Que salió Koke Entonces pueden ver Sobre todo Son que salió hoy Puede ser una Buena inversión Si es que baja Bastante Pueden buscar Desde una vez Los links Si Sissoko gana Con quien va a Linkear la gente Puede ser igual Y con los franceses No me compren Mediocampistas Porque para mí Los mediocampistas Franceses O de la Premier Van a ser una competencia De Sissoko No van a ser Link complementarios Pero por ejemplo No sé si son Hay que cuidar El tax Porque son casi 20 mil monedas Pero por ejemplo Si hoy son bajo mucho Ya rebotó Esas son Yo creo que igual Rebotó por el tema De Link Sissoko Pero no sé Mañana que la gente No presta mucha atención Y se sacan buen contenido Puede ser que baje No sea lo mismo A 3.80 en Play 3.80 igual en Xbox Ahora ya está caro No lo compraría Porque creo que la gente Ya está invirtiendo en él Pero puede ser que mañana Se les olvide O lo vendan Porque sale Nueva Nuevo contenido Y pues bueno Es un tip Que también pueden hacer Igual si tienen Otro posible link Con Sissoko Que creen que la gente Diga Es que Sissoko Se lo va a hacer Mucha gente Y lo puede Linkar con tal Fíjense también en eso Y hasta aquí Vamos a dejar el video Chicos Yo creo que esta semana Se vienen objetivos Yo creo que también Sacaré preparación Del lote 2 Ahorita que les digo Pueden traerte Método Foodbin Estas inversiones De links con Footies Cuidado con reemplazos O sea Hablo de si se gana Sissoko Y está a buen precio Si no está muy caro Pues los medios Centros franceses Pueden subir Una baja de precio Ojo con eso Igual haremos Directos en Twitch Abriendo mejoritas Si tienen iconos Sin ningún problema Hasta aquí Vamos a dejar el video Espero que les haya gustado Que les haya servido Y nos vemos Para la próxima Un saludo Bye